buen día mis amores cómo están y nos estamos viendo otra vez bienvenidos una vez más a nuestro canal si no me conoces soy daniela soy cubana y vivo aquí en italia el videito que les traigo hoy es de probadera de ropa de chenco ustedes saben y me conocen que me encanta todo eso toda esa probadera de cosas y bueno me gusta probando 8 8 suéteres que tengo aquí de todo el cast que de todos los colores que estuve comprando para mí para este tiempo de frío y entonces vamos a estar probando a ver cómo nos queda después les voy a estar poniendo cuánto me costó porque ahora no me acuerdo cuánto fue que me costaron y les voy a estar dejando un comentario fijado en mi parte de mensajes de comentarios pues nada si no te has suscrito a mi canal no olvides de suscribirte activar la campanita de notificaciones dejar un comentario y un like y empezamos con el vídeo nos estamos cogiendo este de aquí vamos a probar nos miren cómo es es son todos de cuello de tortuga como decimos nosotros cuello alto les digo que no es una no es una tela bien gorda la estoy mirando que es bastante ligera se puede se pone y te puedes poner arriba con un bléser con bláser más pesante se puede poner entonces este color me encanta malva me lo voy a estar probando todos con un solo pantalón así que para allá vamos así es como se ve en el pantalón no se ve completo para abajo pero para que puedan apreciar la enguatada como es que se ve ahora vamos a estar probando otra ya ustedes saben que es lo mismo el mismo perro pero con diferente collar son todas iguales pero de diferentes colores miren que color más lindo mis amores que bello que es de color me encantó pero enamorada de él vamos para otro vamos a probarnos ahora este de aquí No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Terminamos el videito de hoy con este suéter de aquí Que fue el último Y les digo que todos fueron en talla XS Me voy a estar despidiendo Si no te has suscrito a mi canal No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones Dejarme un comentario y un like Y compartir con tus amistades Así que Muchos besos y abrazos desde aquí, desde Italia Chao Nos vemos en un próximo videito ¡Gracias!